Hoy, martes 5, a las 20 y 30 horas, va a haber una charla sobre agricultura de apreciación, son charlas técnicas, y otra sobre riesgos climáticos. O sea, son dos temas dentro de un mismo día. Arrancamos con el ciclo de charlas, que empieza hoy. La semana que viene estamos organizando otro tema y la siguiente, o sea, serían tres semanas de charlas técnicas. Claro, esto ya es habitual en la institución, ¿no?, que se realicen estos ciclos de charlas en esta época del año. Sí, es habitual en estas épocas del año. En esta oportunidad se nos fue un poquitito más en el tiempo, estuvimos un poquito más complicados, y bueno, nos está coincidiendo con la época de más trabajo, ¿viste?, en el campo, en esta época, es donde más trabajo hay, pero bueno, vamos a ver cómo la llevamos a ver. Bien, ¿en el día de la fecha quiénes van a ser los disertantes? En el día de la fecha, por la parte de agricultura de precisión, viene una firma que es Arran Tecnología, de la zona de Humberto Primo y Esperanza, que vende equipos de primera, de muy buena generación, o sea, de últimos modelos, donde van a hablar en general las ventajas que tiene el tema de la precisión en todo lo que es agricultura. Y en el caso de los riesgos climáticos, va a estar una gente que se dedica a la venta de seguros y que es de la zona de Esperanza. Bien, ¿la charla es abierta para todo el público que esté interesado, obviamente, en el tema que pueda asistir? La charla es abierta, es para toda la ciudadanía, para el productor y para todo el que le interese asesorarse y aprender algo que siempre es muy útil. Seguro. Y mañana recibiendo nuevamente a Salvador Di Stefano, que ya en algunas otras oportunidades ha sido invitado por la institución. Mañana lo tenemos a Salvador, ya es un personaje habitué de nuestra institución. En este caso tenemos que agradecer y nombrar a la firma Camil, que son los auspiciantes, que hacen posible que él esté aquí, mañana miércoles, a partir de las 20 y 30 también, donde va a hablar sobre lo que es la parte política y económica después de las elecciones, las perspectivas. Y bueno, esperamos un buen número de gente, porque estuvieron consultando vía telefónica y la verdad que va a ser importante. Claro. Sobre todo la palabra de Di Stefano es muy escuchada en economía, más en esta época, como decía, cuando hubo elecciones, donde uno quiere saber cómo manejarse o cómo proyectar, que es la consulta más habitual que recibe Salvador Di Stefano. Si proyecto, ¿cómo hago? Más cuando hablamos de economía. Sin duda que estamos en una situación donde el país está sufriendo vaivenes económicos y Salvador en ese sentido maneja datos muy importantes y lo pasa a un lenguaje muy simple, muy sencillo, que hace que todas las personas lo puedan entender muy simplemente. Claro. Bueno, ambas charlas entonces aquí en la sede de la institución. En el Salón y Mo, a partir de las 20 y 30 horas, hoy martes, entonces, agricultura de precisión y riesgos climáticos. Y mañana miércoles, todo lo que es perspectiva económica y política de hora en más. Bien. Y más adelante, la próxima semana, también va a haber otras charlas que ya vamos a seguir detallando. Sí, a confirmar. Gracias.